Tijuanaología, El imperio y la no memoria al otro lado, México conceptual transnacional, Battlefield la colonización de la voz, entre otros como traductor y editor ha preparado volúmenes de la obra de Jerome Rothenberg, Charles Bernstein Ulises Terrión, William Blake, José Vasconcelos entre otros estudió la licenciatura de filosofía y una maestría en psicoterapia además de un doctorado de literatura hispánica con énfasis en teoría crítica de la Universidad de California Berkeley actualmente trabaja como profesor investigador en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana es para mí o no presentarle esta tarde doctor Iriberto, muchísimas gracias a la facultad por organizar este evento y le cedo el micrófono Sí, voy estoy buscando cómo grabar porque no me aparece la opción por alguna Ya se está grabando Iriberto Ah, perfecto Perfecto, ok Bueno Es una conferencia que va a ser debo decirlo un tanto densa en información voy a durar una hora veinte minutos presentando este tema que es muy amplio después podemos conversar y responder algunas preguntas en caso de que las haya pero sí les recomiendo por ejemplo a los estudiantes tener un cuaderno a la mano va a ver información en diferentes direcciones y pues agradezco mucho a la facultad a su hospitalidad y especialmente a Cristian Zúñiga por toda la gestión de la conferencia Bueno El título de la conferencia es la conferencia Tengo ocho secciones La primera se llama La postcrítica anglo-francesa que es la que se conoce como postcrítica en este momento de manera mundial La segunda sección es lo postcrítico y ahí ya comienzo a desestabilizar este concepto La tercera sección es lo postcrítico-reprimido La cuarta la postcrítica literaria latinoamericana La quinta sección la postcrítica y el comunismo La sexta de la postcrítica a la popcrítica Séptima la postcrítica electrónica y octava sección os data a todas estas múltiples postcríticas La postcrítica El principal dilema teórico de la literatura la filosofía y el arte a inicios del siglo XXI es lo postcrítico En las universidades del norte global se define a la postcrítica en torno a un reducido número de autores franceses y norteamericanos recientes Esta genealogía es errónea y truculenta Aquí mostraré otras variantes Ampliaré su cronología y mapamundi Finalmente explicar qué significa la aparición de distintas versiones de postcrítica Y comenzaré con este planteamiento No vivimos la época moderna del arte ni de la crítica Vivimos en la época del arte contemporáneo y la postcrítica 1. La postcrítica anglo-francesa En el mundo académico internacional el padrino de la postcrítica es el filósofo y antropólogo francés Bruno Latour En su intervención ¿Por qué la crítica ha perdido su impulso? Why has critique run out of steam? Latour afirmaba Cito El crítico no es aquel que desacredita debunks es el término que utiliza él El crítico no es aquel que desacredita sino aquel que ensambla El crítico no es aquel que levanta el tapete debajo de los pies de los ingenuos creyentes sino aquel que ofrece a los participantes arenas en las cuales reunirse El crítico no es aquel que alterna peligrosamente entre el antifetichismo y el positivismo sino aquel para quien si algo es construido entonces significa que es frágil y por ende con gran necesidad de cuidado y precaución La teoría crítica ya murió hace mucho Esto lo publicó en el 2004 En la polémica de Latour crítica significa teoría crítica que en la escuela de Frankfurt definía como un análisis justiciero de lo social digamos a grandes rasgos teoría crítica igual a Marx más Freud Más tarde teoría crítica sobre todo en Estados Unidos significó la constelación de marxismo psicoanálisis semiótica dosis de Wittgenstein y contrabandos de Heidegger secretamente ¿no? estructuralismo y postestructuralismo En la academia del siglo XXI esta expresión teoría crítica abarca ya los feminismos los poscolonialismos y los distintos decolonialismos Entonces ha ido ampliando qué significa teoría crítica pero es muy importante que ahora entendamos que en la expresión poscrítica crítica significa teoría crítica entonces aunque ellos así lo nombran podríamos llamarla post teoría crítica La post crítica anglo-francesa usa los términos crítica y teoría crítica vagamente para poder solicitar autopsias a corrientes que no se puede descalificar nombrándoles Entonces la post crítica quiere deshacerse de toda esta lista que ustedes tienen en la pantalla pero no las algunas de ellas no las pueden nombrar directamente por ejemplo el caso del feminismo entonces lo que lo que hacen es hablar de una post crítica Entonces con el término crítica esconder como la lista completa ¿no? o algunas de esas corrientes La Tuch hablaba de una critical land ya desgastada cito nuestra marca registrada dice La Tuch nuestra marca registrada hecho en criticalandia ¿pueden ver por qué estoy tan preocupado? fin de cita La Tuch parecía preocupado de la popularidad de discursos antiegemónicos y un relevo desde ideológico hasta laboral de los puestos que antes eran privilegio del teórico blanco y sus mejores aliados Cito mi argumento es que un cierto tipo de espíritu crítico nos ha llevado al camino equivocado animándonos a pelear con el enemigo equivocado ¿pueden ver por qué se siente tan tan bien ser una mente crítica? ¿por qué la crítica este muy ambivo fármaco se ha convertido en tal potente droga eufórica? el Zeus de la crítica gobierna absolutamente pero sobre un desierto fin de cita de Latour Latour recomendaba imitar el espíritu militar y cambiar de estrategia contra las nuevas amenazas nuevos peligros nuevas tareas nuevos blancos fin de cita no es casual que Latour pensara contra la barbarie crítica así le llaman critical barbarity critical barbarian usar esta metafórica militar en plena invasión a irak y afganistán era una rara convergencia de Latour con el aparato de contrainsurgencia global Latour imaginaba al crítico como un bárbaro un drogadicto un pagano y desértico contra quien lanzara una nueva ofensiva militar justo cuando gobiernos occidentales empleaban esos términos contra el terrorismo la crítica no perdió nunca su impulso mundial se acuerdan ella decía la teoría crítica ya ha muerto no ha perdido su impulso la crítica no perdió nunca su impulso mundial más bien muchos académicos deseaban desacelerarla sobre todo a principios del siglo realmente la pregunta no era por qué la crítica había perdido su impulso sino por para qué Latour y cierta academia fomentaba que saltáramos del tren de la teoría crítica y pues la imagen lo dice o dice mucho aunque apenas un otro después la crisis financiera del 2008 provocó mundialmente otro retorno a Marx la post crítica de Latour caricaturiza al crítico como un agresor de constructor al mismo tiempo traza una supuesta alternativa más constructiva que en la práctica aún es un análisis sólo que no marxista aunque escrito y publicado en 2003 2004 Latour seguía en 1989 o sea con la caída de la URSS pues a inicios del siglo Latour no podía repetir que Marx había muerto pero su post crítica era secretamente nostálgica del brevísimo lustro post dialéctico que el EZLN liquidó en 1994 entonces del 89 al 94 se podía hablar de un fin del marxismo de un fin del espíritu revolucionario mundial etcétera una crisis de la izquierda cae la unión soviética el muro de Berlín en el 89 y en el 94 sin embargo estalla la rebelión en Chiapas y se aviva toda la izquierda mundial pero hubo ese lustro del 89 al 94 donde se creó la ilusión mundial de un fin de la izquierda mientras Latour afirmaba en 2004 que la crítica se había agotado las protestas que se había agotado y la organización antiguerra llevaban años sin parar en toda la guerra pero su idea de dejar atrás a la crítica tuvo éxito académico la post crítica de Latour es sintomática del 911 además en las universidades Benjamin Derrida Foucault eran omnipresentes y las grandes estrellas eran Judith Basler y Gayatri Spivak la idea de Latour era una táctica para desalientar la teoría crítica en cursos tesis congresos y contrataciones y Latour tenía razón en que la teoría crítica se mecanizó todo objeto cultural era declarado ideológico eurocéntrico patriarcal y la conclusión forzosa era que todo debía ser multiculturalizado dialogado o deconstruido la teoría crítica entre los 80 y los 2000 se convirtió en una predecible serie de señalamientos automatizados y jerga liberal en el último tercio del siglo XX la Academia Blanca cooptó la teoría crítica incluso cierto poscolonialismo era ya su aliado pero otro sector de la Academia Blanca quería ir más allá de la cooptación quería desechar la teoría crítica aprovechando su reificación universitaria la noción de una poscritica era perfecta para quienes no podían confesarse neoconservadores o sea no se podía decir soy de derecha soy de centro derecha soy anti izquierda pero si se podía decir muy de manera muy cool soy de la poscritica estoy con la poscritica la poscritica terminó de cristalizar con Rita Felsky y su libro ya emblemático The Limits of Critique del 2015 Felsky retoma la oposición laturiana contra el ánimo y método de lo crítico aunque tampoco pueda confesar que busca desradicalizar el discurso en las universidades y a la vez protege ser acusada de conservadora insistiendo en su feminismo según Felsky hay que abandonar la hermenéutica de la sospecha y sus figuras entre muchas otras el crítico como detective lo cual cito resultará ser una liberación liberándonos para intentar otros estilos de crítica explorar nuevas formas de lectura menos interesadas en la inspección la interrogación y la persecución de culpables fin de cita un tipo de aproximación más suave que a final de cuentas es una coartada para impulsar pensamiento reaccionario el libro de Felsky era múltiplemente falaz Felsky sabe que lo relevante no son los argumentos sino promover el proyecto de una post crítica en una siguiente generación blanca y aliados que necesitan ganar los puestos académicos a los más izquierdistas por ejemplo Felsky afirma cito al menos para los académicos más jóvenes la crítica es el principal paradigma en que han sido entrenados al dar brillo y pulir su rol como agentes provocadores ante el mainstream intelectual la crítica es el mainstream estamos presenciando la emergencia de otro régimen de interpretación o sea la post crítica uno que está dispuesto a reconocer el potencial de la literatura y el arte para crear nuevos imaginarios en lugar de solo denunciar ilusiones mistificadoras el lenguaje del apego la pasión y la inspiración ya no es tabú fin de cita la post crítica se vende como un discurso menos negativo más excitante más apreciativo como decía cierta mercadotecnia dirigida a los milenios esta es la post crítica conocida mundialmente como tal pero hay otras post críticas entonces esto es un planteamiento resumido de que es la post crítica y ya con mis señalamientos al respecto segunda sección lo post crítico una década después de que la TUC liberara presión de la olla de exprés de la crítica Hal Foster rechazó que vivamos una época post crítica lo hizo primero en su artículo post crítico del 2012 y después revisado ahora con el título post crítico o sea ya con la interrogante en su libro Bad New Day Bad New Days en que enumera cinco términos clave para entender el arte y la crítica desde los años desde los años 90 hasta el 2015 el quinteto de Foster está compuesto de los términos abyecto archivístico mimético precario y post crítico notemos que este quinto término clave lo incluye entre interrogantes entonces estos son los términos que Foster que pues es uno de los críticos e historiadores del arte más importante de las últimas décadas considera claves para entender el arte de finales del siglo y hacer presente cito a Hal Foster la teoría crítica sufrió una serie de golpiza durante las guerras culturales de los años 80 y 90 y los 2000 fueron aún peores ¿cómo llegamos a este punto en que la crítica es tan ampliamente desdeñada? fin de cita Foster embate contra Latour y Rancière a quien considera el coprotagonista mundial de la post crítica debido a su rechazo al arte político pero Foster no se percató que también él piensa lo post crítico como un debate de alta cultura de acuerdo con Rancière el arte político se convierte en un signo más de capitalismo Rancière cree que el arte ejerce su verdadera resistencia desde su forma cito un arte crítico es un arte que sabe que su efecto político pasa por la distancia estética o sea a través de lo estético gracias a lo estético es que el arte puede ser crítico según Rancière Rancière no es tan explícito como Latour pero Foster acierta en identificar que detrás de la sutileza de Rancière se encuentra otra versión de lo post crítico o sea porque Rancière está recomendando a los artistas del mundo no hacer arte directamente político sino convencerles de que lo político va dentro de la forma artística misma entonces es una manera más sutil pero Foster muy sagazmente identifica que es otra versión de lo post crítico para criticarlo Foster recuerda que en Rancière los actos estéticos son cito configuraciones de experiencia que crean nuevos modos de percepción sensorial e inducen formas novedosas de subjetividad política y luego Foster comenta esta idea de Rancière esta es una formulación noble pero concede una agencia que el arte no posee en el presente por lo menos por ahora cualquier reparto de lo sensible el concepto de Rancière por lo menos por ahora cualquier reparto de lo sensible a través del arte contemporáneo está en los bordes del wishful thinking fin de cita de Foster y dejo wishful thinking en inglés porque es poco intraducible no es como pensamiento iluso pero es más que eso según Foster Rancière es ingenuo y a la vez ofrece sus ideas como un Kool-Aid teórico así le llama en la presentación que hizo Foster de su libro en el 2015 así le llama las ideas de Rancière es un Kool-Aid teórico recordemos que en el libro lo poscrítico se encuentra como uno de los cinco términos clave aunque interrogado lo enlista pero como cuestionándose ¿es lo poscrítico uno de los términos de nuestro tiempo? y hacia el final del quinto capítulo la respuesta de Foster es no lo poscrítico no puede ser parte del proyecto contemporáneo más allá de la autorrespuesta de Foster creo que la pregunta verdadera es esta ¿es la propuesta de Foster otra variante de la poscrítica? la crítica en Kant y Marx tiene poder es agente de cambio cuando Foster critica a Rancière sin embargo duda del poder actual del arte crítico para transformarnos o sea dice el arte en este momento no puede transformarnos Foster no se da cuenta que al dudar de su poder transformador está abandonando la premisa de lo crítico Foster nos mostró que al centro de la ilusión poscrítica de Rancière está el wishful thinking pensamiento iluso e ingenuidad deseosa pero como conclusión en su versión del libro Foster reflexiona ahora Foster termina así su capítulo sobre lo poscrítico ciertamente necesitamos nuevos recuentos de ciudadanía que busquen afrontar la completa medida del neoliberalismo quizá en la línea del ciudadano de Europa propuesto por Habermas o más ampliamente del ciudadano del antropoceno sugerido por Latour se note que también aquí está conciliando ya con Latour ¿no? quizá los artistas y críticos puedan ayudar incluso dirigir este imaginar un poco de wishful thinking de mi parte y en este sentido la gama global del mundo del arte contemporáneo pueda resultar una virtud una cosa es clara una postura post crítica no es de ningún uso en este proyecto fin de cita pero aseverar primero que el arte crítico carece de poder transformador y luego fantasear que el arte sí pueda transformarnos mundialmente convierta a Foster en otra variante de la post crítica a este vaivén se debe que lo post crítico aparezca entre interrogantes en el 2015 como realmente diciendo ¿post crítico? ¿acaso yo soy post crítico? y la respuesta es sí Foster es un crítico post crítico o un post crítico autocrítico el caso de Foster sugiere que cuando la crítica pierde su ideología revolucionaria su utopía se vuelve post crítica tercera sección lo post crítico reprimido en el siglo XXI post crítica o post critique significa una post teoría crítica lo vimos en las secciones anteriores una post teoría crítica académica para ser precisos pero esta post critique discutida hoy como si fuera una noción reciente oculta post críticas anteriores a este ocultamiento le llamaré lo post crítico reprimido una aparición del término ocurrió en The Anti-Esthetic Essays on Postmodern Culture la compilación de Hal Foster en 1983 ahí tienen ustedes la portada de 1983 el ensayo de Gregory L. Ulmer uno de los incluidos ahí se titulaba The Object of Post Criticism Albert Albert escribió cito la crítica Criticism ahora está siendo transformada déjenme ver no tengo la cita la crítica Criticism ahora está siendo transformada de la misma manera que el arte y la literatura fueron transformados por los movimientos de vanguardia en las primeras décadas de este siglo XX la ruptura con la mimesis con los valores y premisas del realismo que revolucionaron las artes modernistas ahora ocurre esa ruptura tardíamente en la crítica siendo su principal consecuencia por supuesto un cambio en la relación del texto crítico con su objeto la literatura argumentaré que la post crítica post modernista post estructuralista está constituida precisamente por la aplicación del arte vanguardista a las representaciones críticas o sea para Ulmer la crítica estaba tardíamente viviendo su vanguardia esto lo está diciendo en 83 recuerden el principal recurso continúa la cita el principal recurso tomado por los críticos y teóricos es el par composicional collage montaje montaje fin de cita según Ulmer Barthes Derrida o John Cage hacían post crítica y Walter Benjamin es el gran precursor como es evidente la post crítica definida aquí desde el canon post modernista es una derivación experimental de la teoría crítica no su abandono sino su secuela pero la idea de una post crítica surgida como prolongación experimental de la teoría crítica misma no conviene la post crítica académica presente que es anti teoría crítica de tal modo que tal concepción post modernista de post crítica ha sido sepultada o sea este artículo está ahí presente pero no se menciona esta idea de una post crítica post modernista el verdadero padrino de la post crítica neoliberal fue el politólogo Francis Fukuyama el director adjunto de planeación política del departamento de estado norteamericano en 1989 publicó su artículo The End of History el fin de la historia donde Fukuyama afirmaba cito lo que podríamos estar atestiguando no solo no solo es el fin de la guerra fría sino el fin de la historia como tal esto es el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia occidental liberal como la forma final del gobierno humano entonces como se imaginarán o como recordarán esto fue altamente polémico y altamente popular o sea que ya había caído el comunismo entonces de ahora en adelante ya no había enemigo el capitalismo liberal había triunfado la democracia un modelo norteamericano en 1992 Fukuyama reiteraba que no había ya posible crítica contra el capitalismo cito el ideal de la democracia liberal no puede ya ser mejorado en el sitio la crítica dialéctica había terminado y el capitalismo era insuperable la idea del fin de la historia esta frase suya la idea del fin de la historia de Fukuyama era un remake de ideas de Alexander Koyev a su vez remake de Hegel la postura post dialéctica post crítica de Fukuyama fue tan exagerada como exitosa aquí Octavio Paz en México se dedicó la revista vuelta Octavio Paz se dedicó a difundir esta idea el fin de la historia y su final es fascinante cito a Fukuyama de nuevo el fin de la historia será un tiempo muy triste la lucha ideológica mundial que pedía atrevimiento valentía imaginación e idealismo será reemplazada por el cálculo económico la interminable solución de problemas técnicos preocupaciones ambientales y la satisfacción de sofisticadas demandas de consumo en el periodo post histórico no habrá ni arte ni filosofía solo la perpetua curaduría caretaking dice él del museo de la historia humana la UBRIS neoliberal de Fukuyama dejó pronto de ser aclamada y tras unos años era imposible citarlo pero fue Fukuyama quien creó la visión de que existía un tiempo post histórico en que la crítica al capitalismo e incluso el arte y la filosofía alcanzaban su final y resulta significativo que tras el fin de lo crítico Fukuyama imagina el reinado triste y aburrido dice él de la curaduría en Fukuyama lo post crítico y lo curatorial están unidos en otro lugar exploraré este delirio otro inspirador hoy ocultado fue Harold Bloom y su postura de que hoy podemos identificar como una posición de post teoría crítica según Bloom el marxismo cito es un grito de dolor más que una ciencia fin de cita y es una y el marxismo es una de las seis ramas de la escuela del resentimiento si le llaman escuela del resentimiento junto con el feminismo los lacanianos los nuevos historicistas los deconstructivistas y los semiólogos esta es la lista de la escuela del resentimiento según Bloom en 1995 Bloom pensaba que la literatura había sido reemplazada por los estudios culturales y el canon por la corrección política cito a Bloom no creo que los estudios literarios como tales tengan un futuro pero esto no significa que la crítica literaria morirá como rama literaria la crítica sobrevivirá pero probablemente no en nuestras instituciones de enseñanza tan pronto como uno acepta cualquier parte del dogma de la escuela del resentimiento y admite que las preferencias estéticas son máscaras de sobredeterminaciones sociales y políticas tales preguntas como por ejemplo ¿qué debo leer? se vuelven fáciles de responder y eso no le gusta a él cuando la escuela del resentimiento se vuelva dominante entre los historiadores del arte y críticos como ya es entre los académicos literarios ¿será matiz desatendido mientras todos irán en parvada a ver los pintarrajeos de las guerrilla girls? fin de cita entonces como pueden escuchar Bloom es muy beligerante ¿no? en la academia nadie en su sano juicio puede confesar que Bloom lo ha influido pero Bloom es la influencia ocultada reprimida de quienes buscan abandonar la teoría crítica una influencia confesable podría haber sido Susan Sontag en Against Interpretation de 1964 cito en lugar de una hermenéutica necesitamos una erótica del arte escribió Sontag el problema que presenta Sontag para la post teoría para la post crítica actual es que su gran influencia es Walter Benjamin el mesías comunista de la teoría crítica otro padrino ocultado de la post crítica es Alan Sokan profesor de física y matemáticas que logró que su artículo cito el título transgrediendo de los límites hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica logró que este artículo se publicara en el journal Social Text en 1996 ya publicado Sokal reveló que se trataba de una parodia para probar que la teoría postmodernista era un fraude entonces sube un gran escándalo ¿no? su libro Imposturas intelectuales el abuso de la ciencia por los filósofos postmodernos del 97 tiene como blancos a Lacan Cristeva Irigaray Baudrillard Deleuze Virilio y el propio Bruno Latour cito a Sokal ¿ha aprendido Latour algo de su análisis de la relatividad que pueda ser transferido a la sociedad? en un puro nivel lógico la respuesta es no la teoría de la relatividad en física no tiene ninguna implicación para la sociología fin de cita Sokal fue un shock quienes estudiamos filosofía en los 90 tuvimos a Fukuyama y a Sokal como los dos demonios que sobrevolaban tanto a Hegel y Marx como al postmodernismo en boga ahí comenzamos a ser postmodernos en el mundo del arte además había otro torbellino los estudios visuales los visual studies arremetían contra la historia del arte y la teoría crítica sutilmente ¿no? también en 1996 W.J.T. Mitchell postuló en la revista october el planteamiento ahora emblemático What do pictures really want? ¿Qué quieren realmente las imágenes? Cito Lo que las imágenes quieren entonces no es ser interpretadas decodificadas adoradas rotas expuestas o desmistificadas Lo que las imágenes quieren en última instancia entonces es simplemente que se les pregunte ¿qué quieren? con el entendido de que la respuesta bien puede ser que no quieren realmente nada fin de cita En los 90 había sectores de oposición académica contra el feminismo el marxismo el marxismo y la descolonización pero se debía disimular esa oposición Oportunamente Mitchell proyectó su deseo como crítico blanco de tener la teoría crítica e imaginó que son las imágenes quienes desean ya no ser interpretadas decodificadas o desmistificadas la idea era interesante y sobre todo conveniente se podía revitalizar al mainstream mediante este simple planteamiento y por ende tuvo éxito aunque los propios estudios visuales tuvieron que desdecirse gradualmente en la práctica y volver a la interpretación y la decodificación de imágenes pero lo importante no era su práctica sino la sutil ideología anti teoría crítica que alimentaron los estudios visuales sin embargo la obra finisecular más enfocada a la crítica fue el nuevo espíritu del capitalismo un libro de 1999 donde Luke Boltanski y Keapel plantean el hecho de que el capitalismo actual ha encontrado en sus críticas la manera de garantizar su supervivencia entonces Boltanski y Keapel pusieron a circular la idea de que la crítica ayuda al capitalismo a avanzar ese era otro momento muy fuerte en este fin de siglo el análisis de Boltanski y Keapel acerca de la absorción de la crítica por parte del capitalismo permite caer en el nihilismo o sea la crítica como asesora involuntaria del capital o en una militancia de radicalización de la crítica cada vez que el capitalismo la neutralice pero el efecto frecuente de leer a Boltanski y Keapel fue más bien acrecentar el desaliento lo cito durante esta misma época hablando después del 68 la virulencia de la crítica artista que combatía cualquier tipo de convención creó un contexto ideológico particularmente favorable a todas las formas de subversión incluidas las protagonizadas por las vanguardias patronales o sea por los empresarios entonces según Keapeloy y Boltanski lo que yo llamo la crítica artista que se pelea contra toda convención estaba ayudando al pensamiento empresarial pues a pedir también innovación constante en las empresas en un momento retomo la cita en un momento en el que la consigna era la de inventar la vida cada día los jefes de empresa pudieron duplicar la creatividad y la capacidad inventiva en sus nuevos dispositivos organizativos e incluso llegaron a pasar gracias a ello por hombres de progreso en la cita aquí ante pasajes como este la ironía es inevitable y si sumamos a Boltanski y a Keapeloy el terrorismo teórico de libros de Per Boutou como las reglas del arte génesis y estructura del campo literario del 92 anterior acerca de cómo la innovación crítica del campo artístico es indisociable de la producción del capital el efecto conjunto de toda esta sociología francesa fue hacernos sospechar al máximo de lo literario lo artístico y lo crítico Boutou estableció que literatura y arte lo crítico es una estrategia para colocarse en el campo cito Boutou hacer época significa indisolublemente hacer existir una nueva posición más allá de las posiciones establecidas por delante de esas posiciones en vanguardia e introduciendo la diferencia fin de cita Boutou desencantaba mostrando con crudeza el modo en que operan la literatura y el arte pero leerle produce la sensación de leer un desenmascarador Boutou es un típico crítico moderno un iconoclasta contra escritores y artistas iconoclastas Boltanski y Ciappelot también poseen el sabor de la crítica la poscrítica de Latour y Felsky no podría usar la crítica de Boutou Boltanski o Ciappelot porque aunque desmantelaban parte del mito de la crítica como oposición al capitalismo se tratan de críticas sociológicas y políticamente desmanteladoras una crítica de la crítica más una ultracrítica o metacrítica que una poscrítica Latour fue el vocero políticamente aceptable para la poscrítica pero todos los anteriores crearon el clima todos los anteriores realmente generaron la idea de una poscrítica de ir más allá de lo crítico pero Latour fue el vocero políticamente aceptable para la poscrítica Blum era demasiado conservador políticamente incorrectísimo y Sokal demasiado paródico desacreditador de todo lo teórico y el posmodernismo en general y Fukuyama simplemente un funcionario contrainsurgente impresentable no eran utilizables para la academia blanca que requiere simular ser progresista Latour en cambio era más respetable sin el equipaje oscuro de Blum Fukuyama o Sokal así que ellos crearon un clima antiteórico en el mundo anglosajón y francés pero tuvieron que ser sumidos como figuras sombrías dentro del inconsciente postcrítico cuarta sección la postcrítica literaria latinoamericana ahora voy a sumar otra corriente de la postcrítica en 1995 apareció ella escribía postcrítica de la escritora cubana Margarita Mateo Palmer se trata de un ensayo de crítica literaria sobre el postmodernismo y la literatura cubana escrito desde la mezcla de géneros y el pastiche lúdico el término postcrítica lo tomó Mateo Palmer de Gregory L. Ulmer en aquel del 83 pero barroquiza este concepto en ella escribía postcrítica son mayores influencias María Zambrano José Lezama Lima Severo Sarduyo es la postcrítica que proviene del neobarroco un tipo de crítica que se lee como narrativa literaria con toques de confesión ficción y poesía un metalenguaje mordido por el objeto de estudio en Mateo Palmer además postcrítica significa una forma de crítica en que el subdesarrollo económico obliga al testimonio y debido a la oficialización y exotización caribeña del testimonio a la parodia del testimonio esta postcrítica es un tipo de voz literaria contrapuesta a la voz privilegiada de quienes escriben desde Norteamérica o Europa carente de la infraestructura de las universidades del norte en la voz de la postcrítica del sur lo precario del acervo bibliográfico es sobrecompensado con estilo neobarroco pícaro la postcrítica latinoamericana es un postmodernismo donde un ejemplar del libro ya clásico postmodernista de Marshall Berman se desvanece entre bibliotecas aduanas y colegas voy a citar un fragmento del libro de Mateo Palma y en efecto fue enviado puntualmente y para mayor seguridad dentro de una pesada fotocopia de todos los óleos se desvanece en el aire el libro de Marshall Berman un texto que sublignó dos no había podido encontrar en sus periplos habaneros y que seguramente haría sus delicias pensó Alicia y pensó mal pensó mal porque el referido libro fue como una gota de agua entre los sedientos creadores tropicales ávidos de lecturas que no se encuentran en las bibliotecas de países bloqueados y subdesarrollados y solo bastó que saliera de la maleta de la alada mensajera para que el libro se viera fatalmente desviado del recorrido que debería conducirlo a su destinatario fin de cita pero si Mateo Palmer en los 90 utilizaba el término de Ulmer en los 80 hay que entender que en Latinoamérica la idea general de la poscrítica precede al posmodernismo y al neobarroco Borges es la poscrítica radical todos los rasgos que la teoría sobre el posmodernismo atribuye tardíamente a la poscrítica ya existían mucho antes en Borges el acercamiento al motásimo un relato de 1935 y Pierre Menard autor del Quijote de 1939 son piezas literarias magistrales que absorben la forma de la reseña y la semblanza que convierte la crítica en ficción propongo entonces entender la poscrítica también desde Borges de otra manera la poscrítica parecería una pequeña y reciente moda académica norteamericana y francesa si preguntáramos a Borges por la poscrítica intuyo que el término le desagradaría él simplemente le nombraría lectura y nos recordaría que la técnica lo cito que la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas se remonta a Quijote de Cervantes la poscrítica es ya canónica en latinoamérica bajo otros nombres incluso hay que decirlo predecible la literatura nazi en américa los detectives salvajes y 2666 son las tres obras maestras de Roberto Bolaño y las tres son obras de poscrítica Bolaño utiliza la forma de la crítica incluso la figura del crítico para hacer novela como Borges la había utilizado antes para hacer relatos antes de Bolaño el procedimiento borgeano había sido imitado por Rayuela 1963 de Cortázar y Yo el Supremo de 1974 de Roa Bastos y luego por Ricardo Villa en nombre falso en 75 y Respiración Artificial en 1980 o Lo demás es Silencio La vida y obra de Eduardo Torres de 1978 de Augusto Monterroso y Chiqui Nagaoka Una nariz de ficción 2001 de Mario Bellatti y el giro poscrítico también ha ocurrido desde lo académico a lo literario creo que Julio Ramos es el mejor crítico actual en Latinoamérica pero no solo es el autor académico del ya clásico desencuentro de la modernidad en América Latina literatura y política del siglo XIX de 1989 es uno de los libros de ahí sino también es autor de Por si nos da el tiempo del 2002 que como Reynel Pérez Hernández ya estudió es un breve libro poscrítico o sea donde se utiliza la narración la entrevista elementos de personajes elementos muy semejantes a la ficción para hacer crítica y creador y Ramos es también creador más recientemente del documental poscrítico de Troits Rivera del 2017 para hacer crítica posacadémica Julio Ramos recurre a las técnicas de ficción y retorno al estilo literario de tal modo que no solo propongo entender lo borgiano y lo posborgiano como una de las acepciones de lo poscrítico sino también entender que la poscrítica es un rasgo transversal de Borges el boom y el posboom y en Mateo Palmer aparece un elemento original la poscrítica que se hace desde la desventaja geopolítica agrega un componente al archivo que es paradójicamente el peligro del saqueo desapropiación ocultamiento invisibilización y desaparición del archivo si las críticas hechas desde el norte global son autoridades que deciden y disponen al archivo las poscríticas del sur en contraste se forman en la indecisión e indisposición del archivo esa desapropiación que desde el norte global se perpetra contra los sur y que Silvia Rivera Cusicán que llamó la biblioteca colonial o sea el hecho de que en las universidades del norte las universidades de Estados Unidos por ejemplo se tengan los materiales sobre las culturas del sur de Latinoamérica entonces ellos nos interpreten ellos nos digan quiénes somos y a la vez pues nos impiden llegar a esos acervos un despojo pues la poscrítica es también la crítica literaria y académica que se desarrolla fuera de las universidades norteamericanas que sin embargo en su afán capitalista no dejan de desear apoderarse del concepto de poscrítica la poscrítica es la crítica que se hace sin los privilegios infraestructurales en que la crítica se ha hecho así la poscrítica es también la construcción del análisis de lo estético desde lo precario yo me identifico con esta persistente tradición de poscrítica en Latinoamérica especialmente la de sus periferias mi primer libro de ensayo del 2001 incluía en su título la expresión crítica ficción ahora creo que más que poscrítica del lado sur de la frontera mundial muchos hemos hecho exofilosofía y exocrítica pero esa es una discusión que quiero emplear en otro lugar basta aquí establecer que la poscrítica literaria es el uso de recursos como la doxografía la exégesis la cita la apropiación el apócrifo el collage el montaje y en general los estilos géneros y figuras de la crítica para producir formas en que la crítica y la literatura se fusionan y fisionan quinta sección la poscrítica y el comunismo Marx tenía alucinaciones dialécticas él y Engels alguna vez imaginaron cómo la crítica atraviesa y se despide del capitalismo escribieron en su libro la ideología alemana de 1845 lo siguiente cito a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades el hombre es cazador pescador pastor o crítico y no tiene más remedio que seguirlo siendo mientras que en la sociedad comunista cada individuo puede desarrollar sus actitudes en la rama que mejor le parezca con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana aquello que pueda por la mañana cazar por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado y después de comer si me place dedicarme a escribir sin necesidad de ser exclusivamente cazador pescador pastor o crítico la post crítica académica del siglo XXI se imagina post marxista recordemos lo de Latour pero en el siglo XIX los jóvenes Engels y Marx de 25 y 27 años respectivamente imaginaban una post crítica comunista según ambos la división del trabajo capitalista cristalizó la crítica como una profesión enajenada es como si ser crítico fuera una identidad fija y un trabajo forzado y esta alienación diera al crítico su triste figura con la asunción del comunismo con la llegada del comunismo alguien no tendría que ser crítico todo el tiempo para Engels y Marx la post crítica significa hacer crítica de la literatura y el arte junto a otras actividades laborales y ociosas también fluctuantes en esta visión marxista la crítica moderna es considerada una fase transitoria propia de la crisis del capitalismo y el socialismo mientras que al comunismo sólo podría corresponder una post crítica la post crítica comunista es una crítica imaginada cuando la obra de arte ha perdido sus aspectos de mercancía esta post crítica ocurriría después de la caída del capitalismo y el fin de la transición socialista la post crítica no está desarrollada totalmente en Marx mucho menos en la tradición marxista pero aquí la destilo a través de uno de sus asombos la post crítica académica anglosajona y francesa son tentativas de superar la teoría crítica y al marxismo en general la post crítica comunista en cambio es el imaginario de cómo sería la crítica de arte después de que la teoría crítica cumpliera su función acompañante y ya no fuera necesaria la post crítica sería la culminación del marxismo o sea como el tesoro al final del arco iris notemos que Marx y Engels imaginan al post crítico no como un académico sino como un trabajador común no un university professor sino un independent scholar como el propio Marx el post crítico no sería un académico institucional sino un trabajador amante del arte el filosofema de la post crítica nunca alcanzó el primer plano de la discusión marxista se quedó en estos escritos de Marx y Engels pero esta idea continuó subterráneamente el vanguardista David Alfaro Siqueiros sostenía sostenía frase suya que la libertad de forma que la burguesía abrió para el arte sólo se cumpliría con la llegada de lo que él llama el comunismo integral cito a Siqueiros el arte puro como supremo ideal estético no podrá florecer más que dentro de una sociedad comunista integral la expresión plástica liberada en toda la amplitud que debe dársele a este concepto dentro del comunismo integral podrá florecer un arte superior una estética pura independiente de todas las desviaciones creadas por su inevitable subordinación política una plástica absoluta bella en sí y de por sí fin de cita si extendemos la visión de Siqueiros la teoría social del arte y la corriente del arte comprometido corresponden a las sociedades precomunistas superados ya el capitalismo y el socialismo el arte podría dedicarse a la belleza a la pura belleza absoluta en esta visión Siqueiriana en el comunismo futuro reinará el arte por el arte Siqueiros no lo precisó pero implica que el arte en el comunismo no será sociocéntrico o siquiera antropocéntrico será un arte del absoluto al menos en arte la sociedad ideal primero será materialista y realista y en su cúspide idealista y abstracto una vez que se alcanza el comunismo integral el arte ya no será ni capitalista ni socialista será un arte despolitizado comunismo es visión por ser una visión pronto fomenta la teología y la mística no sólo epifanía y éxtasis sino dogma e idolatría por esta índole religiosa la visión comunista es atravesada por un sentimiento oceánico que en Marx y Siqueiros sin embargo ocurrió como corpúsculo alucinado revelación breve imagen omega o sea como una idea que de pronto le surge en sus textos en su pensamiento pero una idea que un corpúsculo alucinado algo que ocurre y se desvanece en el comunismo no habrá arte comunista sino por fin arte absoluto liberado de ser mercancía capitalista y propaganda izquierdista el arte podría por fin llegar a sí mismo por kenosis o sea vaciamiento de su programa sociopolítico este arte ya no sería un arte crítico en esta imagen omega relámpago de un mundo comunista advendrá el arte la literatura y la filosofía post críticas ya no habrá necesidad de crítica solo habrá estética sexta sección de la post crítica a la pop crítica en 2019 apareció en Francia el libro colectivo post crítica dirigido por el filósofo belga Laurent de Souter Laurent de Souter se trata de una noción de post crítica en la línea ideológica de Bruno Latour o sea este libro de 2019 continúa lo que vimos al principio la post crítica entendida desde Latour la obra incluye propuestas de filósofos contemporáneos como Armin Abanesian y Tristan García aquí me centraré en la propuesta de Laurent de Souter de Souter abre el volumen con un decálogo cito el punto número uno del decálogo de Souter es uno vivimos la edad del triunfo de la crítica dos este triunfo toma las formas más diversas epistemológica teoría crítica pedagógica espíritu crítico institucional estudios críticos profesional crítica literaria de cine de cocina etcétera sexto punto a pesar de sus diferencias e incluso de sus oposiciones esos nombres concuerdan concuerdan en la idea de que el horizonte del pensamiento es el de la lucidez es decir de la victoria crítica sobre la oscuridad 7 sin embargo este pensamiento nos vuelve tontos 8 cada día más 9 es pues tiempo de liberarnos de él 10 es por ello que a continuación se encontrarán 10 proposiciones para la exploración de un régimen de pensamiento alternativo al de su sumisión a la exigencia de lucidez un régimen de pensamiento post crítico fin de cita para superar a la crítica de Souter propone la clínica retoma el término de Deleuze en crítica clínica un libro de Deleuze que de Souter entiende como un régimen de hipótesis y una suerte de apuesta que consiste cito brevemente en narrar en lugar de juzgar entonces es digamos una definición básica de Souter de la post crítica narrar en lugar de juzgar cito a Souter allí donde la crítica es un juzgar acerca de la legitimidad de las causas en las que se apoya la práctica la clínica sería un abandonarse al despliegue de los posibles de las posibilidades que las consecuencias de su ejercicio que su ejercicio abren una incitación a proseguir un posible que en caso de desplegarse podría a su vez producir otras líneas de destino necesitamos un pensamiento débil flojo enfermo cuyo carácter esencial yace en lo que esa debilidad hace hacer y hace contar hace hacer porque hace contar o sea con este lenguaje intrincado de Souter lo que está planteando es que necesitamos una forma de pensar que lance ideas al ruedo y pues no necesariamente ideas muy sólidas por eso habla de un pensamiento débil flojo enfermo lanzar ideas conjeturas posibilidades que permitan hacer cosas y no necesariamente planteamientos críticos que tengan mayor solidez ¿no? Entonces a eso se refiere con poscrítico ¿no? De Souter no muestra un ejemplo de clínica excepto sus conjeturas acerca de una poscrítica esta interesante especulación y demostración práctica es típica del siglo XXI filosófico más ocupado en la promoción de su poética que en construir sistemas menos interesado en crear conceptos que en proponer ideas y de Souter propone ideas a la manera que se propone un tema a los organizadores de un congreso de filosofía la poscrítica aquí toma la forma de una especie de protocolo abstract proposal para invitar a otros a construir algo llamado poscrítica entonces de Souter sigue anclado en la turma estamos en un momento entre mercado técnico y académico en que la filosofía se escribe mediante una prosa del proyecto el top el statement y sobre todo el manifiesto no es la primera vez que de Souter toma una breve una idea lavaria de Deleuze para hacer una propuesta en qué es la pop filosofía otro libro suyo del 2019 parte de la ocurrencia de Deleuze Latour parte de una ocurrencia de Deleuze de hacer una filosofía que no sea erudita Deleuze declaraba en 1977 que los conceptos son exactamente como sonidos colores o imágenes son intensidades que nos convienen o no que pasan o no pasan pop filosofía no hay nada que comprender nada que interpretar decía Deleuze elaborando posibilidades de la ocurrencia de Leuciana de una pop filosofía o sea de Souter dijo ¿qué puedo hacer con esta idea de Deleuze? de Souter cierra su breve libro de qué es la pop filosofía así pop filosofía no quiere decir nada quizá por falta de elaboración de sus propuestas de Souter no se percata que podría haber propuesto una pop crítica en su caso esta pop crítica deriva de cierto espíritu de post truth una filosofía post verdadera como suele suceder en el realismo especulativo en que no importa si los conceptos son válidos o verdaderos sino que lo relevante es si pueden crear una escena filosófica y si pueden ser útiles para una nueva generación de egresados universitarios en búsqueda de nichos teóricos laborales y a un más reducido grupo de autores esta forma de pop crítica crea una sensación una tendencia una burbuja un pop teórico una moda que se puede prolongar mediante editoriales eventos y presentaciones públicas y donde el libro y el concepto son apenas los pretextos para el acontecimiento de excitantes nuevas ideas recientes la pop crítica sería la post crítica que desea una nueva escena intelectual con sabor filosófico sin que sea necesaria la argumentación demostración verificación o incluso validez vas a tener un estilo y crear comunidades académicas y virtuales en torno a un grupo de ideas atractivas Borges tendía cito a Borges a estimar las ideas religiosas o filosóficas por su valor estético y aún por lo que estas ideas se encierran de singular y maravilloso fin de cita la post crítica borgeana hizo de la crítica una rama de la filosofía fantástica o mejor dicho hizo con la hizo con la crítica una fantástica de la filosofía un aparato para crear filosofía tal como se crea literatura sin la genialidad de Borges pero si con la emprendeduría del neoliberalismo el peligro de este giro post crítico y pop crítico es que está convirtiendo a la filosofía neoliberalizando a la filosofía en una segunda víctima de la escritura creativa no podemos reducir a de Souter o el realismo especulativo a su núcleo criptoconservador sus intenciones motivacionales o su estrategia mercadotécnica además no es la primera vez que la filosofía asume la forma del manifiesto y el photopop ya lo había hecho John Paul Sartre en 1945 mediante su conferencia y ocúsculo el existencialismo es un humanismo de cierto modo la post crítica podría convertirse en una verdadera pop crítica la creación de una crítica que surgiera y estimulara la efervescencia la popularización de ideas radicales y la emergencia de verdades intensas una pop crítica sin necesidad de una cultura alta elitista ni industrias culturales una pop crítica que lograra la revolución festiva del pensamiento que hasta ahora solo ha logrado el pensamiento pesimista no una teoría crítica sino una teoría entusiasta séptima sección penúltima la post crítica electrónica además del rechazo teórico al concepto de crítica la post crítica del siglo XXI partió de la crisis profesional del crítico a inicios del siglo el discurso sobre la crítica cultural se definía por su lamentación de pérdida de poder de la crítica en la célebre mesa redonda de la revista October en 2001 Benjamin Bughla sintetizó lo cito el juicio del crítico es vaciado por el acceso organizacional del curador al aparato de la industria cultural o sea el curador ya tiene más poder que el crítico dice Bughla o por el acceso inmediato del coleccionista al objeto en el mercado o la subasta o sea el comprador ya no necesita escuchar los consejos de los críticos directamente puede acceder a las obras y elegir entre ellas no necesitas a la crítica para una estructura de inversión necesitas expertos la crítica como una voz que tradicionalmente había sido independiente y que había mediado las vanguardias para los distintos segmentos de la esfera pública obviamente fue lo primero en marcharse fin de cita de Bughla en el actual mundo del arte el crítico altocultural perdió influencia profesional y presencia mediática suplementos revistas catálogos colecciones editoriales disminuyeron plásticamente pero junto al desempoderamiento del crítico altocultural apareció un fenómeno más amplio la globalización de la crítica cultural en lo impreso desaparecieron los grandes críticos pero en lo digital se empoderaron millones de micro críticos el error del lamento de los críticos insiders del arte y humanidades fue ignorar que la crítica había aumentado su poder social como efecto de este incremento desmesurado disminuyó el poder del crítico individual altocultural rebasado por el poder de masas hipercríticas las prácticas de evaluación de productos posteo de opinión personal comentario réplica señalamiento interpelación refutación acusación enfrentamiento ideológico enjuiciamiento popular se hicieron cotidianas inseparables de computadoras teléfonos y gadgets el uso del micrófono y el teclado que antes era característico del crítico en medios periodísticos o altoculturales se globalizó millones de personas asumieron las prácticas de la crítica en su vida diaria y en sus sucesivas redes sociales la impopularidad frecuente de la cultura impresa el costo de leer libros y la jerga elitista hicieron que el crítico cultural perdiera influencia en la moda la música el cine los libros y el arte ni los públicos ni los inversionistas necesitaban ya de ellos en un mundo donde las opiniones multitudinarias acallaron a la voz solitaria y es no del crítico el poder de la crítica se hipertrofió las radiotribunas los talk shows y la stand up comedy finiseculares hasta los primeros foros de internet y como culminación las redes sociales del nuevo siglo estimularon la intervención crítica como un acto culto el espíritu contestatario de la contracultura dejó de ser un legado en las tribus juveniles y se democratizó hacia todas las generaciones y estratos sociales la derecha misma en ciudades y pueblos se asumió anti-establishment como lo demostró la alt-right norteamericana hacia el tercer lustro de este siglo como remate de este campo expandido de la crítica los principales recursos y géneros visuales digitales tienen funciones de ironía militancia campaña recudio o cuestionamiento no se trata del tipo de cultura verbal y visual que el crítico tradicional llamaría crítica se trata de nuevas formas de crítica contemporánea el crítico no está en vías de extinción ha cobrado un perfil un nuevo perfil demográfico y su autoridad ha aumentado tanto que hoy la crítica opera mundialmente bajo la figura de campañas virales trending topics y postproducción multitudinaria de crítica multimedia si un fenómeno caracteriza a la crítica de nuestro tiempo no es la pérdida de autoridad de una minoría de críticos culturales sino el autoritarismo de la crítica en internet las posiciones y opiniones de las masas críticas de internet han conducido a la crítica a su momento de mayor radicalización segmentación y polarización la post crítica se diseminó por blogs y microblogging no fueron mayormente los estudios culturales como afirmó Ronald McDonald y la renuncia de la academia a la crítica como juicio acerca del valor estético de unas obras por encima de otras el problema del viejo crítico es que anhela un retorno del crítico como catedrático de masas como si las masas no fueran ya ultra críticas concluye McDonald's en este libro que se llama The Death of the Critic del 2007 cito quizá el crítico no está muerto sino simplemente puesto de lado y dormido el primer paso para revivir a él o ella es traer la idea del mérito artístico de vuelta al corazón de la crítica académica el juicio es el primer significado de escritos si la crítica debe ser valorada si debe alcanzar un público amplio necesita ser evaluativa dice McDonald's fin de cita pero la post crítica digital no escucha para aprender del viejo crítico escucha para responderle tajantemente la escena de la vieja crítica ya es imposible la crítica ya no tiene amplio público sino un vasto publicante la post crítica surgió por la combinación del abandono del canon y el gusto de las universidades y simultáneamente por la toma de la crítica evaluativa por las redes sociales entonces en las universidades se les enseña que el gusto no es importante entonces abandonamos el canon y el gusto como criterio pero las redes sociales toman el gusto como su criterio determinante las redes sociales siempre dispuestas a compartir sus listas y preferencias y por supuesto denunciar la última farsa del art world el crítico como árbitro quedó descalificado en la academia pero internet es un big bang la post crítica es la radicalización popular de todas las tendencias de la crítica moderna que se habían mantenido dentro de élites en el manifiesto Marx y Engels propusieron a la crítica como una épica pamfletaria y unánime pero la crítica de la mundialización ocurrió más bien a la manera grotesca y confusa de la revolución electrónica de William Burroughs la post crítica está compuesta de conspiranoia fake news denuncia diatriba escándalo linchamiento moralina filtraciones capturas de pantalla palabrerío paramilitar y viralización la post crítica la post crítica es la crítica que se escribe sin libro y se publica en pantallas provisionales la post crítica es la mutación que lo digital provocó un accidente electrónico un glitch de la crítica este escenario de hipertrofia crítica es lo que llamo primeramente post crítica el escenario mundial multitudinario en que las mayorías digitales ensamblan viejos y nuevos modos de crítica la post crítica digital es la esfera donde la crítica no se reconoce a sí misma octava y última sección post data a las múltiples post críticas en la segunda mitad del siglo XX la vanguardia y la teoría crítica se volvieron parte de la cultura de masas muchos saben que el vanguardismo atraviesa creatividades estilos y consumos culturales pero no se ha advertido que el criticismo se filtró a la cultura pop la teoría crítica se mundializó popularmente esta es la principal causa de la post crítica cibernética la teoría crítica y la crítica en general dejó de ser de alta cultura y se masificó esta globalización ocasionó que la crítica comenzara a mutar aceleradamente y se convirtiera en eso que llamamos post crítica por otra parte la crítica literaria y de arte se convirtieron en un servicio mediático en revistas periódicos libros y eventos cada vez más habitual socialmente a nivel planetario y hacia el siglo XX los autores comenzaron a jugar con los formatos capitalistas de la crítica ojo así la post crítica borgeana y post modernista cobraron forma estos post críticos son autores que experimentan a partir de lo mediático de la crítica consideran al crítico como un artificio con el cual pueden jugar públicamente son tres los principales factores que produjeron lo post crítico como esfera cultural uno la mundialización popular de la teoría crítica dos los experimentos autorales vanguardistas con la forma mediática de la crítica y tres la aparición de internet lo post crítico se generó por el encuentro occidental entre la máquina capitalista y la torre de marfil de los intelectuales dentro de los medios de difusión esta exposición provocó la mutación de la crítica en post crítica ahora bien el arte contemporáneo es aquel arte cuyo destino es un arte todavía en el presente cuya posteridad es incierta a este arte aún sin futuro corresponde un desconcierto e incertidumbre análogos en el terreno del juicio la post crítica es decir la crítica cuya autoridad desconocemos la post crítica popular alcanzó su punto de ebullición en los teclados del capitalismo tecnoglobal pero no como un ejercicio espiritual después de la comida y la jornada laboral como imaginaba la post crítica de Marx sino que la post crítica real se ejerce dentro del capitalismo global como una actividad psicológicamente compulsiva la post crítica es un exudatorio una catarsis para quienes habitamos la prisión panóptica ahí nos desahogamos a la vez que nos intoxicamos emocionalmente aprovechando las tendencias temáticas de la jornada esta catarsis por morbo indignación o escándalo ocurre dentro del panóptico en que unos presos vigilan y despotrican contra otros presos expuestos la post crítica es parte del infrapanoptismo que caracteriza nuestra época la post crítica participa del trabajo no remunerado para el capitalismo de plataformas y propaga la plaga emocional de la que hablaba Wilhelm Reich la post crítica académica parece una ideología de la práctica real de la post crítica global o sea un retrato tergiversado mientras la post crítica digital ocurre entre nuestros avatares y bots polarizados en polémica 724 como crítica tumultuaria meteórica e insomnio la post crítica académica en cambio se propone como amable sutil y optimista apreciativa la post crítica alto cultural es un selfie retocado de la post crítica electrónica real sin embargo tanto la post crítica online como la post crítica académica comparten un epicentro reaccionario pero también en más de un modo la post crítica online es la zona de convergencia de la teoría crítica y la post crítica académica reaccionaria y la post crítica online comparte con la teoría crítica de la hermenéutica paranoide o sea digamos tenemos en la imagen a Platón a Graham Harman hablando de cómo importa la belleza una posición digamos anti teoría crítica y tenemos un meme y tenemos influencers haters del arte todo esto que podría parecer una mezcla de incompatibles comparten un núcleo comparten un núcleo paranoico una denuncia del arte por ejemplo y en un lado comparten Graham Harman y Villarán y Abelina Lesper comparten una defensa de la forma artística tradicional y a la vez la post crítica digital como en este meme comparte la burla de Platón contra los artistas entonces la post crítica en este momento es una serie de variantes que tienen algunos elementos en común otros en discrepancia pensemos en las diatribas de Platón contra los poetas las alocadas teorías económicas de Pound los consejos iconoclastas de Marinetti contra los museos las ideas de Baudrillard sobre Warford y el 9-11 la crítica apocalíptica de Virilio contra el cibermundo o la postura anti-Baxter de Agamben ante la pandemia en el 2020 la filosofía tiende a pensar al mundo como simulacro o complot las campañas alocadas de influencers y haters contra el arte contemporáneo como un fraude y en parte de Abelina Lesper o Antonio García Villarán en los 2010 fueron precedidas en los 1960 por libros y manifiestos de Aida Rodríguez Prampolini y Matías Geritz contra el arte basura y el arte mierda la paranoia no nació en las redes ha sido el fermento de mucha teoría y crítica tan cavernícolas la post crítica altocultural quiere dejar atrás a Marx pero la post crítica popular representa la globalización caótica del espíritu del siglo XIX que también formaron Hegel, Furier, Baudelaire y Bakunin además de Marx Nietzsche y Freud en menos de un siglo y medio todos estos extremistas decimonónicos ayudaron a que la escuela de la sospecha se convirtiera en la civilización de la conspiranoia en dicha crítica post crítica global la proposición lógica es reemplazada por las hipótesis emocionantes los argumentos por los malentendidos los datos por los otros datos el disenso por el escándalo el consenso por el mínimo denominador común el filosofema por la falacia ad homine y en general el conocimiento por la opinología la crítica moderna fue un vaivén entre el análisis del objeto tal cual y la determinación de cómo debería ser la post crítica popular ha tendido a suslayar el análisis del objeto y se ha volcado hacia el deber ser del sujeto al ser menos objetiva atenta a objetos que subjetiva atenta a los sujetos resulta en consecuencia marcadamente moralista este moralismo tiene su par ideológico altocultural en el llamado giro ético en las artes que sirve de consorte académico al moralismo viral en las redes en el 2003 de Bruno Latour no era común el término post-truth o verdad pero 20 años después podemos aseverar que hay un nexo entre lo post crítico y lo post verdadero de arranque la afirmación de que la teoría crítica había perdido su impulso era fake news lo post crítico primissecular fue una prefiguración desde la alta cultura de lo post verdadero que se consolidó en el discurso mundial años después lo post crítico es también una esfera artística literaria y teórica de transición de generaciones de críticos tradicionales que perdieron que perdieron espacio público hacia otras generaciones de productores intelectuales que ya no les interesa ser críticos y por lo tanto la crítica la hacen los cuentavientes en redes el mundo del arte la literatura y la teoría son construcciones sin debates críticos verdaderos que han sido reemplazados por mediadores manipuladores premios falsos periodismo mercadotécnico academia oportunista y publicrelacionismo entre colegas la crítica dentro de la alta cultura fue desactivada un mundo post crítico el norte global toleró su propia teoría crítica pero una vez que esta fue apropiada y reinventada por otras culturas y géneros la teoría crítica 2.0 resultó ahora sí demasiado angustiante intolerable incluso en las universidades la post crítica tiene mucho de avidez de volver a un tiempo previo a la mundialización de la crítica justamente en su insistencia en la parsimonia y su petición de tregua al desmantelamiento y la polémica se escucha en la post crítica universitaria su preocupación de que los ejércitos de la crítica y sus guerrillas y descontentos hagan caer todo el edificio occidental la crítica hirvió hacia final del siglo XX y élites del norte global del siglo XXI anhelaron una crítica tibia hay en definitiva una post crítica fóbica aquella que fantasía un mundo en que ni Marx ni Nietzsche ni Freud eran ciertos otra zona de esta motivación fóbica busca proteger al dominio blanco un mundo que no fuese en cierto ni Bartolomé de las Casas ni Sor Juana ni Franz Fanon el vínculo entre lo post crítico y lo post verdadero global explica el énfasis en lo contrafactual de propuestas como las de Graham Harman o de Suter la previa post crítica de Borges sería en su declarado carácter de ficcionalización de la filosofía no sólo la post crítica radical sino también su antídoto la post crítica que sabe tratarse de ficto filosofía e incluso filosofía fantástica la filosofía contemporánea usualmente tiene la siguiente condición de especulación qué idea no ha sido dicha en el mercado intelectual y que yo pueda proponer y representar qué teoría se puede fabricar si la filosofía moderna usó la crítica como el método para asegurar su validez y verdad y dejar atrás la especulación metafísica mucha filosofía contemporánea en cambio prescinde de la crítica y retorna a la especulación a veces literaria a veces mercantil la teoría post crítica a veces es teoría ficción otra vez es teoría mercancía Foster no logró identificar que lo post crítico no es una propuesta de su colega académico Latour sino un fenómeno popular mundial la teoría crítica dejó de ser el instrumento analítico y la jerga de unos cuantos intelectuales para volverse lemas motines y protestas masivas en las ciudades y por otro lado discusiones interminables alegatos que se bifurcan interminablemente en internet 1968 1994 y 2001 son años clave del paroxismo mundial de la teoría crítica y 2016 el año en que los análisis geopolíticos de Noam Chomsky fueron convertidos en la teoría de Donald Trump acerca del Deep State la post crítica más apubullante es global y electrónica lo post crítico continúa la larga tradición de la teoría como narco cultura al funcionar como laboratorio de ideas que estimulan artificialmente sensaciones percepciones identidades psicotrópicas la post crítica deviene adictiva y capitalizable los principales consumidores de la narcocultura post crítica están en las redes y en las universidades si mi hipótesis sobre la formación de un inconsciente de la post crítica es acertada veremos un retorno de la derecha reprimida Clement Greenberg Harold Bloom Alan Sokal Tom Wolfe Michelle Hollebec y otros críticos escépticos reaccionarios o antipos modernos tendrán una resurgencia por el momento presenciamos la consagración del retrovanguardismo sin emancipación César Aira y una escena global de novedades en que traductores gentrificadores y agencias literarias chacales sellos transnacionales y editoriales independientes coadyuvan ponencias y artículos en journals y congresos legitiman obras literarias que no se sostienen estéticamente por sí mismas pero que ayudan a mejorar su posición en el mercado académico de un lado de la moneda de esta poscrítica moral está la academia neoliberal precaria y establecida aliada al retroexperimentalismo e izquierdas bienpensantes del otro el cinismo rentable y la literatura neoconservadora atrincharada escrituras que mercantilizan su posición en las guerras culturales literaturas y academias poscríticas ya voy a terminar además la poscrítica tiene variantes que no son primordialmente verbales la poscrítica digital ocurre a través de emojis gifs memes thumbnails y otros subgéneros visuales electrónicos que fueron prefigurados por Luchan Basquiat Nicanor Parra la guerrilla girls bárbara kruger gómez peña critical art ensemble andrea fraser y el subcomandante marcos en las calles ocurre poscrítica a modo de pancartas grafite intervenciones y la poscrítica es también la formación de nuevas acciones e identidades del crítico el blogger el hacker el heckler el troll el whistleblower y el leaker la poscrítica es también el paso de la crítica a lo visual y del crítico a otros sujetos polémicos a veces distantes incompatibles o enemigas entre sí lo poscrítico está originando no una sino múltiples variantes de poscrítica están surgiendo tantos avatares de poscrítica como acepciones hay de crítica y dentro de cada dirección se están configurando posiciones distintas todas estas versiones provienen de la hipertrofia de la crítica moderna de su globalización síntomas metástasis contradicciones autosabotajes lagunas y burbujas todas estas poscríticas particulares son manifestaciones de que la crítica se metamorfosea la poscrítica más que un sucedáneo o nuevo modo de análisis o juicio es un caldo de cultivo la poscrítica es un imaginario una nebulosa donde se fantasea en que se transformará la crítica en todos sus casos preestrenos y acepciones la poscrítica es especulación en general lo poscrítico es la manifestación de cómo ha aumentado la relación de nuestra facultad de juzgar con lo ficticio lo posverdadero lo alterno real el contraarchivo el mercado neoliberal y la cibernética vivimos una nueva época ahora todos somos poscríticos muchas gracias la cibernética Gracias.